Anabel Pantoja está muy dolida con su tía Isabel. Según cuenta la revista Lecturas, la influencer no estaría pasando la mejor época con su tía Isabel. Todo comenzó cuando Anabel Pantoja dejó todo por acompañar a su tía y trabajar de asistente suya en los conciertos que tenía previstos dar al otro lado del charco. Al volver a España, Anabel siente que ha sido abandonada por su tía después de la decisión de Yulen de acabar con su relación cuando volvieron de la gira internacional de su tía. En las semanas que estuvieron en las Américas, tuvieron tiempo para disfrutar entre concierto y concierto con el resto del equipo. La influencer no dudó en compartir algunos vídeos e instantáneas en las que Isabel Pantoja mostraba un carácter que nunca antes habíamos visto. Sonriente, divertida y disfrutando, aunque esto no gustó a todo el mundo. Es por eso que al parecer cuando Anabel más hundida estaba por la reciente ruptura con Yulen, buscó refugio donde su tía, mandando mensajes que nunca fueron contestados. Al parecer y según cuenta la revista, el hermano de Isabel, Agustín, es el que está llevando la voz cantante para que Isabel Pantoja se aleje de su sobrina, ya que Agustín no terminó de sentarle bien las publicaciones de esos momentos del viaje y no tardó en mostrar su desagrado a su hermana. Él optó por seguir en un segundo plano y deslizar a Isabel Pantoja a su opinión. La prima de Kiko Rivera estaba perjudicando la imagen del artista, algo que según los últimos acontecimientos, se tomó muy en serio la cantante, cortando cualquier tipo de relación con Anabel Pantoja. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!